Otro horas, máxima potencia autorizada. Desde Carrizal 28F, Colonia Carrizales, Querétaro, Querétaro, México, 91.7. Somos RR, máxima audiencia en medios, Top Music, 91.7, solo hits. RR Noticias, con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de FM. 21 de octubre, Guns N' Roses en la Ciudad de México, y tú tienes que estar ahí, quieres boletos, quédate en Top Music, 91.7. RR Noticias. Mesa de análisis, con especialistas de RR Noticias. Cada miércoles nos encontramos en torno a la mesa, bueno, ahora lo hemos hecho de forma virtual, el tema de la pandemia ya está todavía, pero nos encontramos en torno a esta mesa para hablar de uno de los grandes temas de la agenda pública. Ahora, las agresiones a las Fuerzas Armadas. Durante los primeros tres meses del presente año, se han registrado 154 agresiones en contra de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, que están desplegados en todo el territorio mexicano. ¿Se le ha perdido el respeto a las Fuerzas Armadas? El pasado 11 de mayo, presuntos integrantes del crimen organizado perseguían un convoy militar que había acudido a los alrededores de Nueva Italia, en Michoacán, así quedó consignado en un video que rápidamente se viralizó. De acuerdo al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, los militares realizaban tareas de inspección y vigilancia desde el 10 de mayo en la zona. Producto de ese operativo, se destruyeron cinco laboratorios para drogas sintéticas y 19 plantidos de marihuana, que tendrían un valor de poco más de 13 millones de pesos. De acuerdo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su salida de la zona, los militares actuaron bien. Durante el 2020, se registraron 472 agresiones a las Fuerzas Armadas, que dejaron seis militares muertos y 56 lesionados. Un año después, las agresiones ascendieron a 374, dejando un saldo de 13 militares caídos y 74 lesionados. En el año 2020, mientras se avanzaba en la creación y formación de la Guardia Nacional, el gobierno federal publicó un acuerdo para permitir a los integrantes de las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad. Ante el acuerdo de especialistas en el tema, alertaron que la decisión podría generar un desgaste del ejército, además de que podría contravenir convenios internacionales en materia de derechos humanos. La persecución y ataque a las Fuerzas Armadas son el reflejo de ese desgaste. Y para platicar de este asunto, esta mañana saludamos a nuestros invitados a la mesa. Lo hago en el orden en el que fueron sorteados previamente. Tendrán cada uno de ellos un minuto para dar su punto de vista en las diferentes rondas. Primero, primero al bate esta mañana, Juan Luis Iñiguez. Buenos días, Juan Luis. Muy buenos días, estimado Ángel. Un abrazo a los compañeros y a todo el auditorio. Y sin hacer referencia a ningún deporte favorito de alguno de los políticos de la 4T. Lo dejo claro, ¿verdad? Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho. Presento yo. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí, Jesús. Buenos días, Víctor Alfonso Cuevas. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí. Sergio Camacho cerrará las rondas el día de hoy. Hola, Sergio. Ángel, qué gusto estar aquí como cada miércoles en la mesa de análisis de RER Noticias con todo el equipo y mis compañeros de mesa. Bueno, vamos al primer tema a debatir esta mañana. Lo he venido platicando estos días. Es verdaderamente lamentable. Ya lo decía también Tere, el video, por ejemplo. Le agradezco a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula de contexto que oímos hace unos instantes. Han circulado estos videos donde es evidente que células del crimen organizado pues van persiguiendo a las Fuerzas Armadas. Y entonces, pues sería de risa y sería motivo de una caricatura de Walt Disney o del Pato Lucas, si no fuera porque estamos hablando de que es la delincuencia en contra de las Fuerzas Armadas de este país, que están ahí para eso, para repeler a estos grupos delincuenciales, ponerlos a raya y, en su caso, si es necesario, ejercer la violencia contra estos infelices. Pero los primeros que ponen en ridículo son a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Está bien esto, Juan Luis. Ángel, yo creo que todos los que nos escuchan en esta mañana, ni en nuestra peor pesadilla pudimos imaginar lo que hoy nos sucede como sociedad. En donde en este instalado narcoestado, en donde la infiltración criminal ha permeado más allá de los poderes y que hoy proyecta de manera cínica y perversa candidaturas del partido oficial y que hoy también le ofrece tolerancia, respeto y fraternidad a los delincuentes, mientras que a las víctimas derivadas de actos criminales, nada. La negación, la risa presidencial que ofende, esa risa que aniquila la credibilidad de cualquier reclamo, que es su herramienta para enfriar escándalos, críticas y todo tipo de muertos. Lamentablemente, tenemos un momento de inmensa vergüenza para nosotros mismos y para el mundo. Gracias, Juan Luis. A ver, Jesús Menza Aguilar, ¿cómo se explica esto? Pues es francamente demencial que las Fuerzas Armadas no repelan, sino que le huyan a los delincuentes, Jesús. Bueno, la palabra que utilizas, demencial, me parece no solamente violencia, sino que simple y llanamente es que el ejército mismo atiende a protocolos de carácter letal. En este sentido, se observó justamente que los que estaban en persecución, como en una especie de juego, por la supervisión que estaban haciendo ahí en ese espacio de Michoacán, bueno, pues da el hecho de que aparentemente habían sido agredidos. Sin embargo, lo que se estaba haciendo era una supervisión normal y que, bueno, pues calcularon las gentes, los malosos, de que no había mayor problema y, bueno, pues se dieron a la tarea de corretear. Entonces, a mí me parece que tenemos que evaluar de manera muy puntual, no solamente nuestras palabras, sino lo que se observa en esa imagen. Pues sí, pero ahí está la imagen, militares e integrantes, en este caso de la Guardia Nacional, correteados por los delincuentes. ¿Cómo ves tú esto, Víctor? Yo nada más quiero citar textualmente lo que dice don Chucho Méndez. Nos acaba de decir en vivo, al aire, que los malosos calcularon y se pusieron a jugar con las Fuerzas Armadas y que por eso él no lo ve mal, que era un juego, un juego tan inocente como niños jugando a la pelota en su colonia. Y a mí me parece que el fondo del asunto es precisamente lo grave de que los partidarios de Morena, los defensores de Andrés Manuel López Obrador, empiecen a humanizar tanto al crimen organizado. Porque a consecuencia de eso, todo esto que nos comentaba Tere en la cápsula de información se ha venido incrementando dramáticamente. Y pareciera entonces que según Chucho Méndez, los militares son el juguete de la delincuencia organizada y que a contentillo de ellos pueden perseguirlos, pueden corretearlos como si el hecho de usar esa palabra minimizara la acción. Y en realidad lo único que está pasando es que el Estado, que es el que tiene el legítimo uso de la fuerza para contener, para garantizar la seguridad, simplemente lo está perdiendo y López Obrador se lo está entregando a los criminales. Gracias, Víctor. Sergio, preguntarte lo mismo, o sea, ¿cómo evaluamos o cómo intentar justificar esto que es francamente demencial? No encuentro otra palabra, bueno, tengo otras pero no las puedo decir aquí, pero es demencial el hecho de que los delincuentes persigan a los que tienen el monopolio de la violencia en este país, que son las Fuerzas Armadas. Bueno, Ángel, pues ridículo también aplica, desafortunadamente, para esta situación. Y Tere lo comentaba, vamos, con una palabra muy precisa, ¿no? Este desgaste que se ha generado, y estamos hablando de una lucha histórica en contra del narcotráfico, del crimen organizado en nuestro país, que hace unas semanas que hablábamos del tema de la DEA, de no haber encontrado la fórmula. En su momento se arrancó esta guerra contra el narco, que ahora, en el caso de la Guardia Nacional y la participación del Ejército, y Marina, bueno, pues habla de esta guerra militarizada, pero en un contexto complejo, ¿no? Porque si bien en las discusiones de gobierno y oposición se reclamaba que el uso de las fuertes armadas para los temas de seguridad, bueno, podría lesionar temas de, o no garantizar temas de derechos humanos, pero vamos, ahora mismo vemos que el propio Ejército no atiende de manera adecuada las labores de seguridad, ni las que son propias del Ejército, ¿no? En el sentido de que, vamos, como soldados tienen el encargo que cuando tienen que atender o defender una posición, de esta posición no se retiran hasta que replieguen al enemigo o se acabe la vida. Desafortunadamente no está sucediendo, vamos, estamos en medio de esta situación y no estamos encontrando el remedio. Y además en el argot militar pregunten qué significa cuando un general ordena retirada. Pues es cobardía, así de sencillo, no hay otra manera de definirlo. Y los primeros que están molestos con esta manera de actuar ahora de las Fuerzas Armadas, de las órdenes que reciben en la cadena de mando desde arriba, de no repelerlos sino darles la vuelta, pues los primeros que están inconformes son los propios integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes se les ha pintado ahora mismo, pues prácticamente como collones, como decimos coloquialmente, y es una vergüenza el que se lleve a cabo este tipo de acciones. Bueno, para seguir en este tema, el presidente López Obrador también dio unas declaraciones muy polémicas hace algunos días en donde aseguraba, pues a propósito de videos como estos, que bueno, pues hoy el ejército actúa de manera distinta porque pues también hay que cuidar a los delincuentes, puesto que son seres humanos. ¿Qué opinamos de esto, Juan Luis? Mira, Ángel, por supuesto que ya no vamos a cuestionar, y menos a estas alturas del sexenio, ¿dónde quedó eso de no mentir, no robar y no traicionar, como principios de Morena? Ellos que en una guía ética pretendieron moralizar la vida pública, hoy tienen más que una clara semana en la que han sido exhibidos, en donde el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues viene a tergiversar el concepto del humanismo, que tiene que reflejar virtudes vividas en lo personal y en comunidad, para venir a un aula a hablarle a mujeres militares, y en un acto de vergüenza nacional, como comandante supremo, imagínense nada más esto, dimensiónenlo, ordenarles que la vida de los delincuentes debe cuidarse porque son seres humanos. Imagínense nada más poner al mismo nivel la vida de un soldado, de un miembro de una de las instituciones más queridas y admiradas por el pueblo mexicano, al mismo nivel que los delincuentes. Tenemos un presidente que da vergüenza. Juan Luis, pues muchas gracias. Ahora voy contigo, Jesús Menza Aguilar. Me preocupan mucho estas declaraciones porque decía Víctor hace unos instantes, pareciera que estamos humanizando a los delincuentes, y estos infelices, pues sí, son seres humanos, pero llegaron al grado de ser cucarachas. Entonces, explícale, Jesús Menza Aguilar, a los familiares de las once personas que murieron antier en la noche ahí en Celaya, que bueno, pues a los delincuentes que asesinaron a estas personas, hay que tratarlos como seres humanos y no como las cucarachas que son. ¿Cómo explicamos eso, Jesús? En sentido estricto, como tú lo explicas, se observaría mal. Sin embargo, acuérdate que no estamos en una situación de estado de guerra en contra justamente de estos grupos delincuentes. ¿Qué es entonces lo que tenemos que observar? Este sexenio no fue el que inició esa guerra, y de alguna manera se tiene que establecer las directrices para ir modificando esta situación. Es decir, tenemos que modificar en los protocolos cómo se va a actuar. Y desde el punto de vista, recordemos que no solamente en la Guardia Nacional están miembros del ejército, están también miembros de la Policía Federal, etcétera, y algunos nuevos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es lo que tenemos que cuidar como Estado mexicano es garantizar específicamente la seguridad de nosotros, los ciudadanos. Pues sí, pero cuando alguien se mete a ejercer violencia, como los integrantes de los grupos delincuenciales, pues no hay manera de defenderlos y argumentar que son seres humanos. ¿O sí, Víctor? Definitivamente no, mi estimado Ángel. Y es una de las consideraciones que el gobierno de la 4T le ha impuesto al ejército. Esta negación a la legítima defensa, que es un derecho respetado en la Constitución, pero que simplemente a los militares, desde el momento en que el presidente López Obrador pronunció abrazos, no balazos, les quitó por completo la legitimidad para ejercer el uso de la fuerza gradual, en función de la agresión que recibas. Y resulta risorio, como lo decía Juan Luis, como lo decía Sergio, ver la actuar de las actuales Fuerzas Armadas, que efectivamente quedan en una posición muy penosa frente al crimen organizado. Y lo grave de todo esto es que nos intentan meter esta idea de que solo el juguete de López Obrador, con estas características que se vierten en la mañanera, que defienden sus ideólogos, que defienden sus propagandistas, para decirnos que en realidad se está tratando más humano, que en realidad se está defendiendo, cuando, como lo dijo Juan Luis, aquí hay intereses muy oscuros de fondo para defender tanto al crimen organizado. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, o sea, pues sí, tienen una condición de seres humanos los delincuentes, pero tratarles como tales o repelerles con la violencia, cuando evidentemente traen armas de alto calibre, han protagonizado escenarios de violencia también, ¿tratarlos con algodones o ejercer la violencia con ellos? Pues mira, Ángel, el tema con la delincuencia organizada y con, vamos, muchas cosas que se vive en nuestro país, pues sí reflejan, y en este tema, cuando hablas de la humanización o deshumanización de estos criminales, bueno, pues habla de una grave descomposición del tejido social que tenemos en nuestro país, el asunto de la brecha, de la enorme brecha de desigualdad, de la falta de oportunidades, vamos, de muchas cosas, ha llevado esto, y está claro, los delincuentes no se han tentado al corazón cuando decapitan, cuando cuelgan, cuando asesinan, cuando hace todos estos crímenes contra los ciudadanos mexicanos. Y entonces el ejército o las fuerzas de seguridad no tienen que tratar ni con abrazos, ni humanizando, tienen que aplicar simple y estrictamente el Estado de Derecho y hacer lo que, en su caso, si están involucrando el ejército, bueno, pues lo que es por su formación el ejército tiene que hacer. Si se está formando esta Guardia Nacional disfrazada de ciudadana o militarizada, vamos, como sea, tienen que apegarse a los reglamentos, a los códigos y a las maneras de actuar. Yo creo que este momento de querer socializar, humanizar, no está funcionando, le está dando la ventaja al crimen organizado y está dejando en una confusión para su actuar a nuestras fuerzas de seguridad. Amigos, son las 7.52, es la mesa de análisis político de RR Noticias, más del contexto de lo que platicamos esta mañana con Tere Garay. Hasta noviembre del año pasado, más de 80.000 elementos del ejército mexicano habían sido movilizados en todo el territorio nacional para realizar acciones de seguridad en apoyo a las policías estatales y municipales, cifra muy superior a los 52.690 soldados desplegados en 2011 bajo el mandato del presidente Felipe Calderón. Durante los primeros 15 días de este mes de mayo, se han registrado más de 1.226 asesinatos de acuerdo a estadísticas oficiales, es decir, un promedio de 82 casos diarios. Mientras la política de abrazos y no balazos no ha terminado de cuajar, las Fuerzas Armadas continúan realizando tareas de seguridad que en principio corresponderían a las policías municipales estatales y a la propia Guardia Nacional. ¿Hasta dónde llegará el actuar del ejército? ¿Se ha deteriorado la imagen de nuestras Fuerzas Armadas? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto de esta mañana. Y bueno, lo dice Tere, ¿se ha deteriorado la imagen de nuestras Fuerzas Armadas en estos videos donde les ponen estas corretizas, como dijo Jesús hace un instante, utilizó esta palabra? Y bueno, pues a final de cuentas, esto pareciera que sí está generando un daño en la imagen de nuestras Fuerzas Armadas, porque además los momentos de violencia que hemos vivido en las últimas semanas, pues también parecen constatar esta sensación de impunidad que saben que tienen los grupos delincuenciales en el país. Pues total, si yo les planto cara a los militares, pues estos van a dar la vuelta y los voy a salir correteando. ¿Esto beneficia a la imagen de las Fuerzas Armadas de este país o por el contrario, está minándolas aún más y es otro tema también para lamentar en esta perdida guerra contra la violencia que llevamos contra los grupos delincuenciales en el país? Juan Luis Iñiguez, te lo pregunto. Sí, Ángel. Bueno, pues primero, la humillación a la institución, lo decía hace un momento, más respetada y más admirada por los mexicanos, que es el Ejército Nacional y que hay que recordar que en este sexenio van 1.600 uniformados asesinados. Pero bueno, ¿cuál fue el plan? Primero, bueno, ponerlos en un proyecto de albañilería institucional y manejo ilimitado del presupuesto para posteriormente pedirles que cuidan a los delincuentes, que finalmente respeten su vida porque son seres humanos. Y por supuesto, a los delincuentes no se les cuida, se les detiene garantizando, obviamente, un debido proceso. Pero ¿cuál es el mensaje presidencial? Que, pues bueno, pues hay que empezar a normalizar esta situación en el que los jóvenes de este país ven como un modelo al crimen organizado, al que ven a los narcos, a los que se les canta y se les baila con toda normalidad, pues como parte del sistema. Y esto me parece que ya está muy claro. Le están haciendo los criminales el trabajo sucio a Morena y parece que esa frasecita de amor con amor se paga ya empieza a tener sentido. Gracias, Juan Luis Zíñiguez. Te escucho, Jesús Mensahilar. Pues bueno, yo lo que me preguntaría a estos cuestionamientos y la familia, ¿qué? ¿La familia está solamente observando que sus hijos salgan y vayan en torno al crimen organizado? Pues no, de manera definitivamente que no. Así como también pudiéramos decir que se avanza en que la colusión ya no se sigue dando o no se continúa dando. Y desde ese punto de vista me parece que se puede ir avanzando. Y desde luego ya lo hemos estado observando. Los protocolos son indispensables y necesarios de que los ciudadanos participemos ya de esta situación. Es decir, no es solo del conocimiento de las autoridades. Los ciudadanos tenemos que participar y tenemos que estar pendientes justamente como se hace en este programa. Es decir, tenemos que analizar, discernir y ver cuál es o qué es lo mejor para poder tener defensa familiar y defensa de nuestros bienes. Bien, gracias Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, pues queda lastimada la imagen de las Fuerzas Armadas de este país y también de cualquier institución que pues busque salvaguardar el orden, ¿no? Completamente, mi estimado Ángel. Y es muy curioso que quien se pasó 18 años criticando la militarización de la seguridad pública en nuestro país, quien decía que iba a regresar a los militares a los cuarteles en 100 días, terminó precisamente generando esta situación tan complicada para las Fuerzas Armadas donde no solamente ahora se encargan de funciones de seguridad, sino también se encargan de funciones de infraestructura, también se encargan de cuidar los puertos, también se encargan de atender hospitales, en fin, se volvieron el todo de Andrés Manuel López Obrador, pero, como bien lo decía Don Chucho, como un juguete, es el juguetito de López Obrador para todo. Y esto que dice Don Chucho, que los ciudadanos tenemos que involucrarnos, pues, discúlpenme, yo sí le saco a irme a enfrentar a los criminales en Michoacán porque no tengo elementos para garantizar que me vayan a dar un mejor trato que el que le dan a los delincuentes. Y aquí, al final del día, la justificación sigue siendo es que es un problema que no inició en este sexenio. Dicen en mi pueblo, si es tuya la vaca, es tuyo el becerro y ellos sabían perfectamente a lo que venían. Gracias, Sergio Camacho, te lo pregunto también, pues, queda lastimada la imagen de las instituciones dedicadas a salvaguardar la seguridad en este país, ¿no? Sí, claro, Ángel, y es de verdad preocupante. Yo creo que, vamos, hemos coincidido, ¿no?, en la estrategia equivocada de los abrazos, no balazos, sino que se tiene que aplicar, la impunidad solo se va a acabar aplicando o generando un Estado de Derecho en nuestro país. Y, bueno, lo preocupante del caso es después de estas confusiones o de estos de este actuar incongruente de las Fuerzas Armadas en cuanto a la defensa de las posiciones, en cuanto a la defensa de la ciudadanía, pues, nos hace a pensar de, bueno, ahora que el Ejército ha sido distraído en un montón de tareas diferentes a las que, a lo que son su esencia, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál podría seguir, qué paso seguir en la estrategia del combate al crimen organizado? Claro. Puesto que parece que nos estamos agotando las ideas, generando, vamos, acciones incongruentes y sobre todo ahorita poniendo a lo que debería ser nuestra institución de seguridad, nuestra línea de última defensa en franco ridículo. Gracias, Sergio Camacho. Son las 7.59, vamos a la última ronda esta mañana aquí en la mesa de análisis político. Pues es evidente, los números dan a conocer que la estrategia de abrazos no balazos no más no funciona, los números de violencia siguen creciendo, claro, como decía Jesús, esta guerra no se empezó en este sexenio, fue en una guerra estúpida que protagonizó, que nos llevó a esa guerra el señor Felipe Calderón y ahí estamos pagando todavía las consecuencias, pero pues también como dijo Víctor, pues ahí tienes la vaca y ahí es tuyo el becerro también, te tienes que hacer cargo de esta circunstancia. La estrategia a todas luces es pues inadecuada, es ineficaz, es errónea, pero sin embargo en esa seguimos y ahora con el colmo de que se ha dañado también a las instituciones que deberían garantizar la seguridad en este país, en un mundo al revés, donde hoy están de albañiles y de administradores de aduanas en vez de enfrentar a los delincuentes. último comentario, 30 segundos por cuestión de tiempo, voy contigo Juan Luis Íñiguez. Por supuesto que los comentarios oficialistas pro Morena van a decir que no estamos en guerra, pero cuando no se le pone un alto al crimen organizado, cuando se tiene una postura permisiva y de complicidad con los criminales, pues entonces van a seguir pasando de la venta de drogas a la extorsión, al huachicol, al secuestro y ahora a traficar con la vida silvestre y el mercado pesquero sin que este gobierno de la 4T haga absolutamente nada. En este momento ya nos mandaron al carajo, vamos pensando qué hacemos con ellos en 2024. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Bueno, desde luego decir que violencia con violencia no puede ser. Enseguida tenemos que establecer acciones de observación justamente a lo que pudiera darnos la justeza para poder actuar de manera definitiva y contundente. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Nomás, en adición a tu comentario, yo te diría que cuando pones la otra mejilla frente a la violencia terminas convertido en mártir y en un altar. Es la única, el único resultado de esa estrategia. Víctor, 30 segundos, comentario final. De manera definitiva y contundente hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país que sin lugar a duda día con día a pesar de la penosa situación en la que se encuentran siguen haciendo lo que les permite hasta lo imposible por defender al pueblo de México. Mi respeto y mi reconocimiento a todos los militares de este país. Gracias, Víctor. Cierras la mesa esta mañana. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Bueno, Ángel, pues qué preocupante la situación en la que nos encontramos. Seguimos sin encontrarle la fórmula a cómo atender el tema de la violencia, de la avanzada del crimen organizado. Y sobre todo cuando lo ha manifestado el gobierno federal, todas las mañanas son mañanas de reunión del gabinete de seguridad. Y vamos, y hasta el momento la esencia que ha salido de esas innumerables reuniones en el transcurrir de casi la mitad del sexenio es una estrategia de abrazos y no balazos que no ha funcionado para nada. Gracias, Sergio. A los cuatro agradecerles mucho su punto de vista. Te despido esta mañana, Juan Luis Iñiguez. Un gran abrazo y arriba las chivas. Eso es todo, no le hace. Los chavos nos quedaron a deber, pero las chivas están excepcionales, chiva hermano, sin duda. Las benditas mujeres, mi estimado Ángel, que sigan adelante. Gracias, Juan Luis, Sergio, Jesús Mesa Aguilar, te despido esta mañana, mi querido Chucho. Hasta la próxima. Te mando un gran abrazo. Víctor Alfonso Cuevas, gracias. Que tengas excelente semana, mi estimado Ángel. Saludos a todo el auditorio de RR Noticias. Gracias, Sergio Camacho. Ángel, les mando un abrazote a mis compañeros de mesa, a ti, al equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. A los cuatro, un gran abrazo y nos encontramos dentro de ocho días. Las ocho y tres. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.